La fantasía y la magia que necesitan los más pequeños, podés encontrarlas en el Salón Infantil Sonriendo. Para más detalles, podés comunicarte a los datos que aparecen en pantalla. Y Break hoy comienza con datos imperdibles para quienes están por festejar su cumple década. Nosotros estuvimos en Altos de San Javier cubriendo el cumple de 60 años de Ricardo Canseco y lo hizo de esta manera. Muy buenas noches gente de Break. Yo soy Belén Calabró, propietaria del Salón Altos de San Javier y estamos esta noche en un evento muy especial. Hoy cumple 60 años un querido amigo de la casa, el contador Ricardo Canseco. Y decidimos festejarlo como se lo merece, con buena comida, linda gente y especialmente esta noche estamos mostrando el nuevo espacio que inaugura el Salón Altos de San Javier. Este hermoso deck de madera, esta terraza que destaca lo más lindo que tiene nuestro salón, que es la vista a la ciudad. Este nuevo espacio nos permite ampliar la capacidad exterior del salón en donde se realiza la recepción y en eventos más grandes también se utiliza como pista de baile. Se integra con la naturaleza y nos permite cumplir múltiples funciones en el salón. Hoy en el cumpleaños de 60 años del contador Canseco hicimos un servicio especial y a medida en función de lo que el contador quería para su evento. Bueno, yo diría que más que festejar, lo que quise hacer es dar gracias sobre todo. ¿Por qué? Yo creo que lo fundamental en la vida es tener afectos, tener familia y tener salud. Bueno, yo me considero un privilegiado porque tengo tos. Tengo amigos, tengo afectos, tengo familia, tengo deporte. Es decir, yo he nacido para jugar al fútbol y todavía sigo jugando. Entonces yo creo que jugar al fútbol a los 60 años no es motivo de festejo, es motivo de agradecimiento. Y he tratado de armar todo esto fundamentalmente con mi familia y que este es todo lo que tiene que estar. Es decir, los amigos, una banda, un buen salón, una buena comida, una buena bebida. Yo creo que está todo armado para que salga todo bien y no tengo dudas que así no sea. Este es un evento de 170 personas en donde se hizo una recepción con una variedad importante, en donde se contempla que haya todas las cosas para los distintos gustos de las personas. En la actualidad está en auge festejar los cambios de década y, como lo ven hoy, festejarlo a lo grande. Para eso nosotros estamos preparando presupuestos y menúes especiales y a medida. Y contemplando en todos los casos que haya menúes particulares como para diabéticos, celíacos, incluso vegetarianos. Están todas las condiciones dadas, yo creo que no falta nada. Lo único que estaría faltando a esta hora es que lleguen y empecemos. Y bueno, no sé a qué hora terminaremos, yo quiero empezar ya.